Vaya un saludo cariñoso para toda América con los Mirlos del Perú Ay, vida de mi vida, mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo de aquel juramento que un día hicimos todo se olvidó Ay, vida de mi vida, mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo de aquel juramento que un día hicimos todo se olvidó No sé lo que has hecho tú para que te quiera Me habrás embrujado o no, pero así te quiero No sé lo que has hecho tú para que te quiera Me habrás embrujado o no, pero así te quiero Pica, pica esos cueros, con amor y sabor Oh, oh, oh Ay, vida de mi vida Mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo de aquel juramento que un día hicimos todo se olvidó Ay, vida de mi vida, mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo de aquel juramento que un día hicimos todo se olvidó No sé lo que has hecho tú para que te quiera Me habrás embrujado o no, pero así te quiero Me habrás embrujado o no, pero así te quiero No sé lo que has hecho tú para que te quiera Me habrás embrujado o no, pero así te quiero No sé lo que has hecho tú para que te quiera Me habrás embrujado o no, pero así te quiero No sé lo que has hecho tú para que te quiera Me habrás embrujado o no, pero así te quiero Me habrás embrujado o no, pero así te quiero Me habrás embrujado o no, pero así te quiero